Hola que tal amigos de Youtube, como estan? Espero que se encuentren de maravilla Yo soy el Shabby trayéndoles un nuevo gameplay Asi es amigos Y pues bueno el dia de hoy la verdad es que ya tenia Muchisimas ganas de grabar Asi es de que yo creo que este Tenia muchisimas ganas de grabar aparte de que estoy un poco Jodido de la garganta ya despues de las De los este del dia De recibiendo aqui el año nuevo Pues bueno la verdad es que si estoy Un poco jodido de la garganta estoy un poco Madreado pero pues bueno Espero que no pase a mas la verdad es que No puedo hablar asi como que mucho porque si no de repente Me empieza como que a picar la garganta No? Entonces este pues bueno De todas maneras la verdad es que ya tenia muchisimas ganas de grabar Tenia muchisimas ganas de seguir jugando O lo que es este videojuego vaya Asi es de que pues bueno vamos a darle aqui donde dice Continuar para poder continuar Lo que es en la partida anterior Si camino sobre dinero saludo municion Lo recogerás de forma automática ok perfecto Bueno papayines pues ya estamos aqui Aqui donde precisamente lo habiamos dejado anteriormente Y como pueden ver bueno la verdad es que no Yo pensé a ver déjenme ver si puedo Mejorar algo Porque bueno la verdad es que el juego Me va un poquito este La verdad es que el juego me va un poquito Como se llama? Un poquito jodido vaya no? Entonces aqui en frames le voy a quitar Bueno bueno le voy a dejar de 22 a segundo Que era como estaba por default Se los voy a dejar asi Y pues bueno esperando Que tenga una mejor movilidad Vaya no? Porque aqui como pueden ver osea El juego Prácticamente no se La verdad es que osea se mueve muy bien Se mueve bien lo que es el juego Pero la verdad no se mueve como yo quisiera No se que tenga que ver Entonces este Pues bueno ok Continuando bueno como les comentaba Ya despues de recibir lo que era el año nuevo Pues la verdad es que si estoy un poco Medio madreadon Oigan 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 A ver a ver a ver a ver A ver se supone Que ya habiamos pasado por todo este desmadre Se supone que ya habiamos pasado por todo este desmadre Bueno para aca de hecho no puedo pasar Se supone que ya habiamos salido por aqui Ya habiamos pasado por todo esto Ah carajo esto me desespera La verdad es que de repente me desespera Porque no se si el juego sea asi Pero no yo he visto que a otros les jala Pues mucho mejor A ver se supone Se supone que ya habiamos bajado Por aqui Me encanta Mi novia cuando hace eso Ok se supone que Estábamos hasta aca arriba No se porque me habrá regresado No se porque me habrá regresado Hasta aca atras Perdón que de repente Me quede callado Y que haya movido Algunas cosillas ahi Pero Es que ya Osea no entiendo porque Es que de verdad Osea no entiendo porque El juego me va un poquito lento Dice Los cofres de tesoro Son de los mejores sitios Para encontrar el botín Menos habitual Los colores indican La rareza del objeto La escala de colores De los mas comunes A los mas raros Es la siguiente Blanco, verde, azul, morado Y naranja Ok Osea digamos que Ok digamos que El verde es así como Que una rareza común Vaya no Por asi decirlo Ahi tengo un arma Dice daño 13 Precisión Ok Para cambiar de armas Usa la rueda Del ratón Abajo Y rueda Ok perfecto Si si claro Ah cabron Ok Ok agarramos Ay wey Ok dice que ya estamos Lleno de eso Que tambien ya tenemos Lleno eso Es que Es que no entiendo De verdad No entiendo Por que esta Así La verdad Es que no pide Muchos requisitos El juego Ok Ok Esto es Esto es money Y Obviamente Bueno pues Mas money Acá que tenemos Acá de este lado Ok Parece que tenemos Balas Y del otro También bueno Pues creo que ya esta lleno Ok Parece que de ambos Ya estan llenos Ok Entonces A ver esto Tambien se abre Ah ok Perfecto Esto es vida Ya tenemos Y Dinero Ok Perfecto Creo que eso ya Es todo Ok Es que por que Por que me va asi Carajo Dirígete Dice Rastra Rastra nudillos Esta muerto Ya es recuperado El ojo De clap trap Ahora solo tienes que buscar Alguien que se lo vuelva a poner Entrega clap trap Ok Nivel 1 Dificultad Misión principal Perfecto Recompensas Ok Recompensa Ok Perfecto Skip salir Ok Perfecto A ver Vamos a ver Avanzar pagina Ok Bueno Entonces No hay que Otra Ok Wally A pesar de que eres un robot medio collon Pues bueno Igual y nos vamos a quedar contigo Ok Perfecto Ok Perfecto Dice limpieza Urbana Muy bien Ok Me imagino que me tengo que acercar aquí Ok Perfecto Bueno pues parece que vamos a ir a lo que es la segunda misión señores Parece que vamos a ir a lo que es la segunda misión Así es de que pues bueno vamos a ver que tal nos va La verdad es que si me desespero un poco Porque bueno Al final el juego lo siento muy demasiado lento No me puedo mover así mucho A comparación de Bueno la verdad es que yo ya he visto otro tipo de juego Vaya no Esquivo el soplete o no Tengo que echar algo de ácido Se me daba muy bien Ok 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 ¿Dónde se metió Wall-E? Oh oh ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi Ok cuidado Ahora tienes una granada A pulsaje Para lanzar una granada Ok Perfecto Ay cabrón Creo que está mejor Creo que está mejor Oh 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 Venga 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 Cuidado Cuidado Ok perfecto Cuidado Ahora si Ahora si Wall-E Wall-E Ayúdame Ok Creo que esto se va a poner un poco todavía más complicado Puedes o te ayudo Jajajaja Jajajajaja Tengo una propuesta para ti Tú te rindes Y nosotros te disparamos a la cabeza Ah, sí, qué gracioso Sí, claro, qué gracioso Nadie toca a mi Lady Perros Ah, demonios Ok Ok Ok, vamos por acá Me parece que era por acá, de este lado Entonces, papayines Entonces, como les estaba comentando Miren, aquí tengo otra Entonces, como les estaba comentando La verdad es que sí Bueno, sí está un poco complicada la cosa Madres Ay, güey, ay, güey, ese güey me está disparando Ay, güey Cuidado, cuidado Ok Recargamos Me imagino que a estos güeyes Si les hace más daño a la escopeta, ¿no? Ok, perfecto Madres, cabrón Órale, güey La verdad es que el juego O sea, es que no, no, no La verdad es que me La verdad es que sí me sorprende Porque el juego sí va Ay, güey, ahí hay más Ahí hay más La verdad es que el juego me sorprende Porque la verdad no pide muchos requisitos Y me va súper lentísimo Banda, neta Órale, cabrón Cuidado, cuidado allá Órale, cabrón Entonces la verdad es que sí me sorprende No, realmente sí me sorprende Porque, bueno, sí Es así como que un poquito complicado Porque como pueden ver El juego va así como que un poquito lento La verdad es que, bueno O sea, tiene mucho que ver también Ah, cabrón La verdad es que son muchas cosas Las que tiene que ver Porque, bueno Hay que tomar en cuenta Que Este Ay, güey, qué pedo Ah, chica Déjalo 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 Ok, cuidado Ok, perfecto Ok, perfecto Ok, cuidado Ok, cuidado Oh, oh, oh Cuidado Miren, miren, miren Cómo se me laguea el juego O sea, la verdad es que Es que es Es sorprendente Ok, perfecto Bueno Estoy en deuda con vosotros ¿No? ¡Bah! Voy a hacer mi choza Y le repararé el ojo Al claptrap Primero desconectaré La valla eléctrica Mejor quédate atrás Deja que el claptrap Vaya primero Sabía que saber Lo que se haría Ok, ¿qué es eso que está allá? La verdad es que tengo algo de Tengo algo de curiosidad Así que, bueno Vamos a ver Para acá de este lado Y Perdón, pero es que Cuando ese claptrap habla Es como si mis neuronas Se suicidaran una a una Mejor salgo yo Ok, perfecto Bueno Entonces Al parecer Bueno, está Hay que ir a Que le pongan lo que es El ojo al wally Pero la verdad Me está un poquito La verdad es que Me está desesperando un poco Porque el juego Me va demasiado lento La verdad Se me hace muy extraño Porque como les voy a comentar O sea, básicamente Este Básicamente El juego Realmente no pide Muchos requisitos Vaya, ¿no? Ok 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 Ok, perfecto A ver La verdad es que Si, como les comento O sea, realmente Si me hace un poquito Un poquito extraño Porque, bueno El juego me va Muy, muy, muy lento Entonces Este Bueno, si me desespera Un poco Tengo que checar eso La verdad es que No sé por qué Y luego Ok Necesito vida Pero La verdad es que No recuerdo Bueno, mínimo Yo me muevo un poquito más Digo, ya estoy corriendo Ok Y esto, ¿qué? Has descubierto dos destinos De viaje rápido Usa una máquina De viaje rápido Para desplazarte Instantáneamente A cualquier lugar De Pandora Que ya hayas descubierto Ok Ok Dice recompensas Ok Ahora puedes trabajar En más de una misión De una misión a la vez Las misiones se pueden Marcar como activas Y en tu pantalla Aparecerán los puntos De ruta De tu misión activa Puedes cambiar Tu misión activa En el registro de misiones De tu dispositivo Eco Pulsa tap Para acceder A tu eco Resalta la misión Que quieras activar Y pulsa intro Ok Perfecto Ok A ver Ok Limpieza urbana Aquí no cabemos Todos Este ya está completado Ojo por ojo Mi primer arma Ok Esos ya están completados Tendríamos que Cualquiera de estas dos Ya sea Esta De aquí no cabemos Todos Y la limpieza urbana Ok Perfecto Entonces Ok Entonces pues bueno Al parecer ya tenemos Aquí lo que son Para poder ir A lo que son Distintas misiones Salvajes Se tienen el pisto Sin ningún respeto Por los difuntos Sería un acto Muy caballeroso Que no dejarás Ni uno en el pueblo Los objetivos De tu interfaz Corresponden a la decisión Salvar Lysberg Y reúnete Con Sir Hammerlock Ok El Claptra Ha recuperado La vista Por fin Ha llegado La hora De ir A Sanctuary Por desgracia Hay un hombre Que se interpone Entre ti Y la última ciudad Libre de Pandora El capitán Flint Entregar Sir Hammerlock Ok Perfecto Dificultad Difícil Nivel 3 Perfecto Bueno y modo Tenemos que hacer esto Y tenemos de ahí Lo que es la recompensa Ok Ahora tienes un escudo El daño que recibas Se sustraerá Perdón Primero de tu escudo Si tu escudo se agota Se recargará Al cabo de poco tiempo Busca siempre escudos Mejores Con capacidades especiales Ok Este asentamiento Tenía muchísima actividad Hasta que sus habitantes Huyeron a Sanctuary Para escapar Del ejército De Jack Bueno La mayoría de ellos Los hombres del capitán Flint Mataron a los que se quedaron Ok Bueno papayines Pues yo creo que hasta aquí Vamos a dejar lo que es El capitulo de hoy Y también bueno Sirve de que pueda yo Checar lo que es el gameplay O bueno en este caso Lo que es el videojuego Porque la verdad es que Si está Un poquito Un poquito complicada La situación En respecto a que Me va un poquito lento Lo que es el juego Y como les acabo yo de mencionar O sea realmente El juego no pide muchos requisitos No sé por qué Se me lagué tanto Bueno no es que se me lagué Pero va así como que Muy lento el juego La verdad es que No me gusta Pero pues bueno papayín Si te gustó lo que es Este pequeño gameplay Pues bueno ya sabes Regálame lo que es tu like Estaría súper contento Con tu like Y también bueno Ayúdame compartiendo Lo que es este gameplay En tus redes sociales También estaría súper agradecido Aparte de que Si quieres saber Bueno más bien Si quieres seguir viendo Más gameplays de este tipo Pues bueno También igual Suscríbete a mi canal Estaría súper orgasmeado Con tu suscripción De acuerdo Pues bueno papayines Yo me despido Ya saben Nos vemos en la siguiente Conexión de Shabit Games Cuídense mucho Les mando un beso Un abrazo Yo soy el Shabit Hasta la próxima señores Chau chau Nos vemos Nos vemos Nos chingamos a dos Señores Ahí Es bueno papayines Y se salva Y se cayó Entonces Esto